Música Se pueden ser muy serio Porque hay maracas y todo Estamos celebrando Ay, que bueno que vinieron Vamos a brindar con agüita y con Coca-Cola, ¿les parece? Claro Salud Agua con clorofila además Oye, tengo el gusto de presentarles Aquí a mis dos grandes amigos Vivian Castillo Empezando con las damas Y a Rubén Treviño Dos cuatachos además de generacionales ¿Qué les llevo por tres años nada más? Contemporáneos Somos contemporáneos Además estudiaste en la penal 6 igual que yo Exacto En la 11 Nos agarramos a rocazos, ¿se acuerdan? La técnica 11 Y la penal 6 que están precisamente En la avenida Chichen Itza Que se emboca a la Bonampak Qué buenos pleitos nos agarramos Porque no había barda, había solamente Una malla ciclónica Así es A mí me tocó, tenía muchos amigos Como Goa Fútbol Americano, tenía amigos En la ETI y en la Federal 6, entonces nos tocó ¿Nunca te agarraste A rocazos con los de la 6? No, fíjate que no Ay, qué aburrido eres Más que nada Era súper divertido Porque salían primero los de la 11 Ellos primero salían Y entonces cuando cruzaban Todavía no salíamos los de la Federal 6 Cuando cruzaban los de la 11 Era cuando se armaba la rebatinga Fomentadas de madre y todo Y lo peor era cuando pasaron la puerta Porque te acuerdas que la puerta Estaba originalmente Bueno, ¿dónde está? Sí ¿Dónde está? Pero llegó un momento que la pasaron Del lado de la Chichén Sigue ahorita en la Chichén Al lado de ese Betis Ah, bueno Pero antes no existía esa puerta Esa puerta era como que de emergencia Y todos entrábamos y salíamos Por el lado de la calle De la callecita Donde era la Conazup antes Estaba el taller de mecánica Y el de carpintería Yo estaba en carpintería Que desarmábamos En la recta de los guamazos Y todo ahí entre nosotros Me tocó verlas Pero nunca me tocó participar Dios mío Te perdiste de lo bueno Pero cuando cambiaron Lo que decía Cuando cambiaron la puerta Del lado de la Chichén Ajá Y no, no, no Se armaban buenísimos Porque había grupos Que salían Casi a la misma hora De los de la ETI Y sí se armaban Las guerras campales fuerte O los festejos de cumpleaños No sé si les tocó Eh... ¿Las fiestas? No, no, no El festejo de cumpleaños Al salir de la escuela Era friolines Y huevazos Y... Las tardeadas Las tardeadas Que se armaban En la friolada 6 Allí en la cancha Buenísimas Y en aquel entonces Estaban los porros ¿Se acuerdan? La pandilla de los porros Los porros y los pelones Sí los llegaron a identificar Porque eran muy famosos Porque eran de las 64 Picos Los porros y los pelones A mí me tocó Picos y aguas negras Era algo Ah, pero ya aguas negras Ya de otra Sí, sí De otra En mi época Como que Esos tres añitos De diferencia Era como que Cambiaron los grupos Pero era diferente No las bandas O sea Sí Era más sano No pasaba de ropa Pero si no te llevabas Con alguno de ellos Corrías el esbo Que si te aventabas Un tiro con alguien Te... O bajaba una novia O sí O te discutías Con una novia Entonces ahí estaba Yo por el deporte Conocía a muchos De muchos lados Entonces no me tocó Pero sí vi Sí vi las corretizas Y ya sabes O veías que se iban a pelear Y ahí ibas de fisgón A ver cómo Sí Vamos bien ¿Verdad? En transmisión Perfecto Muy bien Oye Este La verdad que Qué buenas épocas Era una época Donde Cancún Era totalmente diferente Era un Cancún Yo me acuerdo Yo cuando estaba En la Federal 6 Vivía en la región 94 Y pues obviamente Por mi condición De este Económica La condición de la familia Pues muchas veces Prefería este En lugar de De agarrar un camión Irme caminando De la 94 Hasta la Federal 6 Para que lo del camión Sea para el recreo No había para el receso Entonces Pues tú podías caminar Sin droga Un camión tranquilísimo Y en la noche salías A las 7 de la noche Y te podías ir caminando A donde sea Sin temor a que te asaltaran O a que Te pasara algo Nosotros Mis papás Tenían la casa En la 45 Mi papá nos llevaba En la mañana Y en la tarde Nos regresábamos Mi hermano y yo En camión En Turicún Lo agarrábamos allá Afuera de bomberos Y nos llevaba hasta la casa Y era tranquilísimo Realmente Mis papás Y tú te sentías tranquilo De ir Y desde la primaria Yo ya me iba en camión A la escuela Hoy creo que Las condiciones Son muy diferentes ¿Y soñaste Que ibas a estar En la grillara Vivía? Este No como tal Pero Andas muy filósofa En tus redes sociales De que La política Es lo mejor Y que no como Es que es cierto Si creo en la política No creo en algunos políticos Pero en la política Si Es un ejercicio Democrático De acuerdos De discusión De temas En eso si creo Y donde Obviamente Está viva La política Es constante Es cambiante Se debe adaptar A las necesidades Continuas De la sociedad Es verbo No sustantivo Dijeras Si de alguna manera Estuve Sin haberlo Provocado Como tal Y bueno Hoy Estoy más que nunca Pero no tienes Tinta de política Porque no soy Una No es política Tradicional Exacto Normal Dice ¿Y tú Rubén? Yo creo que La política Aunque no te quieras Meter Te afecta O sea No pero tú soñaste Que ibas a estar En la grilla No jamás Cuando estaba yo De chavo Yo quería estudiar Para chef No había la carrera De gastronomía Aquí en Quintana Roo En la federal 9 Yo Porque a mi me corrieron De la federal 6 Por mala conducta Y entré a la federal 9 Ahí había el taller De cocina De cocina Ahí fue donde yo aprendí A hacer brazos de reina Yo Si te lo juro Yo de hecho Bueno siempre Siempre fui El ayudante De mi mamá Para cocinar Desde mis abuelas El pinche Y siempre quise Me gusta Hasta la fecha Me gusta mucho Cocinar Y bueno No había la carrera Cuando ya tengo Que decidir Porque en ese momento No había Pues para irnos A estudiar fuera Pues bueno Estudié de derecho Y poco a poco Te empiezas a meter En la universidad Yo me pagué Mucha parte De la escuela Y empecé a trabajar Mi primer trabajo Fue en Profeco Luego en la fiscalía Después en Semarnat Y poco a poco ¿En Profeco ¿Con qué subiste? ¿Con Ballín? Adriano Trejo Ah Con Adriano Trejo Fue mi primer jefe En mi primer trabajo En el gobierno Este Con él Y después ya En la fiscalía Me tocó Era su procurador En zona norte El doctor Miguel Ángel Pech Y posteriormente Francisco Figaredo En Semarnat En la época de Chacho Yo estaba en Semarnat Más o menos En zona federal Y desde ahí empezamos Nos invitaron Primero a las campañas En el tema jurídico Y luego Nos fuimos metiendo Poco a poco Y jamás me imaginé Que iba a acabar En la política Pero pues te va llevando Te va gustando Y te vas metiendo más Obviamente Sí, claro Siempre es Yo estuve también En la grilla Estuve en la política Digo, se dice En la grilla coloquialmente Este Fíjate Yo Yo fui niño De la calle De los 13 A los 16 años Aquí en Cancún Dormía en el parque De la tercera entrada De la región 94 Y a los 16 años Un tío abuelo Me rescata Me lleva a la ciudad de México Estudio ópera Y yo quería ser cantante Tengo un tío Este Político Que es cantante Y me iba a ayudar Bueno, por lo menos Me lo prometió A entrar a Televisa Entonces yo Le dije Tengo que primero Aprender En el escenario A cantar Porque no solamente Es que tengas la voz Tienes que aprender A moverte escénicamente Y tienes además Que agarrar un estilo Propio en tu voz Y dije Me voy a Cancún O sea, me regreso a Cancún Me fogueo en el canto Y luego regreso a México Y entro a Televisa Ese fue mi plan Siempre estoy buscando Cómo planear las cosas Entonces vine a Cancún Y empecé a cantar En noches caribeñas Con la difunta Magdalena Hidalgo Más descanse Canté en diferentes Escuelas populares En hoteles Y un día Entro a un concurso De canto del PRI Yo no sabía Nada de política Entro a un concurso De canto en el PRI Me encuentro un amigo De la infancia Me mete con engaños Al frente juvenil Sí, porque me dijo Que era un trabajo Yo no sabía Nada de política Y yo no sabía Nada del PRI Ni del PAN Ni del PRD Ni de nada Y él me dice ¿Dónde trabaja? Le digo No, pues no estoy trabajando Nada más estoy cantando Ah, pues vente con nosotros Te vamos a pagar una lana Y vas a estar ahí Participando con nosotros Me hizo perder el tiempo Pero al mismo tiempo Me hizo interesarme En algo que yo jamás Me imaginé Que me iba a interesar Y es la política Yo veía que nadie Hacía nada Nada O sea Y entonces me puse a leer Los principios básicos Del PRI Este Los documentos básicos Los estatutos Empecé a meterme A las secretarías Del partido A ayudar A colaborar Y me empezó A gustar Pero pues este Pues yo dije Pues yo De aquí soy Pero ¿Con qué dinero? Si no tienes padrino O no tienes dinero Es muy complicado O sea Siempre Como bien dice Rubén En la política Pues te meten Muchas veces No piensas O no te piensas Que vas a estar ahí Y de pronto Apareces Porque alguien Él por ejemplo Pues entró A su carrera de derecho Estuvo en cargos públicos Y de pronto Se topó Con un Adriano Trejo Que es operador político Bueno fue operador político Nato Que tenía Muy buenas relaciones Y son muy buenas relaciones Este Pues desde tiempos de Hendrix Y Y que sucedió Pues que Lo impulsó Y así Te van impulsando En mi caso No me impulsaron En mi caso Me sacaron Pero yo Tenía la visión Afortunadamente Me gustaba escribir Tenía la visión De que no me quedaba yo quieto Entonces me puse a escribir Porque hice muy buenas relaciones Con varios periodistas Entre ellos Jorge González Durán Me invita a la crónica Antonio Callejo igual Me invitan a la crónica Y empiezo a escribir En la crónica Y aquí estoy Así se dan las cosas De manera natural Vivian por ejemplo Has trascendido mucho En el tema En el área O en el sector De seguridad pública Así es Sí Yo creo que mi vocación Ha sido el servicio público Desde mis inicios O sea De forma natural Te digo hecho Política A través de De servirle a la gente En los diferentes puestos Desde chavita Yo estuve en PGR Creo que trajimos A través del gobierno federal Los primeros Las primeras veces Que se escuchó El concepto De la prevención Del delito Sí Estuvimos manejando Ese tema Construyendo En cada uno De los municipios Cuando todavía En ese tiempo Eran siete municipios Seguimos Con los temas De seguridad De prevención Vimos a la fiscalía Bueno entonces Procuraduría En el área De servicios periciales Que el área De prevención Del delito Se creó Precisamente Porque empezó La coordinación Federal Con la estatal Municipal Y como PGR No era prevención Del delito Realmente Porque PGR Lo que hace Es investigar Y consignar Por eso se crea Este departamento Para poder Coadyuvar Con nosotros Lo que La indicación Federal En ese tiempo Era tratar De permear En el gobierno Del estado Los gobiernos Municipales Y empezar A abrir Ese concepto Porque Y aún así Tardó muchos años Hasta que Hasta ahorita Hasta esta Creo que En estos últimos años Es cuando se ha Abierto el concepto De la prevención A otras instituciones Siempre estuvo Casada con la seguridad De las policías Cuando la prevención Del delito Es tan Multifactorial Como lo es También las causas Que originan El mismo Traor Esa palabra Sí, o sea Multifactorial Sí, o sea La seguridad La debes atender Desde varias Perspectivas No solamente Desde el tema De la seguridad Con más policías Más armas No Hay educación Pero hay turismo Hay salud Hay Todas las instituciones Deberían participar La preparatoria ¿Dónde fue? En bachilleres ¿En bachilleres 1? Sí En el centro Sí, porque ya existía el 2, ¿no? Todavía no Sí, ya existía Cuando yo estaba a la mitad Lo abrieron Lo abrieron En la 101 En la 102 O sea, está justamente La avenida que divide La 102 Pero del lado de la 102 Sí, sí, sí ¿Y tú? ¿Secundaria prepa? Preparatoria Prepa en la Salle En la 102 Bueno, con gran esfuerzo Con gran esfuerzo La verdad es que es la gran herencia Que me han dado mis padres Es la educación Y creo que ya O sea De ahí en fuera A darle, ¿no? Era el tiempo En que estar en la Salle Era... Sí, sí Claro Tenía beca Siempre nos tocaba Tener una beca Para poder apoyar La economía familiar Pues somos tres hermanos Y ahí hiciste la universidad Ahí también hiciste la universidad Lo mismo Este, teniendo una beca Que nos ayudaba En ese sentido Siempre nos tocaba Hacer servicio becario Pero quiere decir Que contaba mucho Tu nivel académico Académico Es decir que tú Eras buena estudiante Sí Sí Teníamos un promedio Este De entre regular a bueno Pero sí Y aparte de todo Teníamos que hacer servicio Becario Servicio social Y teníamos que Generar créditos deportivos Que también eso Nos dio oportunidad De estar en En las elecciones De la De básquetbol De la Tanto de la escuela Como en las municipales Estatales ¿Y tu universidad? Yo igual Derecho en la Salle En la Salle también Y Fútbol americano Diez años ¿Ahí conociste a Mariana? Sí, bueno Desde ahí Mariana era mi vecina Mariana 45 Mis papás Vivían en la hacienda Vallarta Y ella vivía En la hacienda Turquesa Entonces ahí Nos veíamos Cerquita Y desde ahí Ya nos echábamos el ojo Sí Sí Pero realmente Empezamos a andar Tú a mi amiga No, no, no Está bien dicho No, está bien dicho Está bien dicho No Porque siempre La mujer quiere ser La que se ha conquistado Y no No, pero yo lo digo Porque la conozco Ella es muy seria Sí, sí, sí Pero eso no quiere decir Que no le guste a alguien No, pero no sé Hay que preguntarle Coincidimos que éramos vecinos Luego coincidimos en la carrera Y luego coincidimos en el trabajo Y bueno Poco a poco se fue dando todo Sí, un saludo a Mariana Magistrada todavía Ahí está todavía Sí, muy bien Además No solamente una muy buena funcionaria Público Sino que además Es una excelente persona Siempre le ha gustado Todo el tema civil Familiar Estuvo en el DIF Y por eso nos complementamos mucho Ella entiende mucho La parte social Yo me he enfocado mucho En la parte Participación ciudadana Desarrollo social La misma Cuando estuve regidor Me gustaba mucho Participar en todo el tema social Y bueno Ella al estar En el Poder Judicial En esa rama Pues bueno Nos complementamos mucho Y tú eres mamá luchona ¿No? Yo soy mamá luchona Sí ¿Siempre fuiste mamá luchona? Pues creo que es Como todas las mamás O sea es decir Nunca te casaste Nunca viviste con el papá Y tu hija Sí, sí, claro Yo me casé Por todas las leyes ¿En serio? Hasta por la malla Todas, o sea Todas las leyes Muy contenta Muy feliz Mi matrimonio duró poco Mi esposo murió En el 2013 Ah, entonces Sí La verdad es que sí Ha sido como Un proceso difícil Más que para mí Para mi niña Que en ese tiempo Pues bueno Todavía no entendía Ese tema ¿Hoy tiene? Hoy tiene ya 13 años Sí, entiende bien el tema Ha sido difícil Todavía lo sigue siendo Y este Creo que en ese sentido Sí Sí, doblemente Mamá y papá Y todo Al mismo tiempo Sí Y me ha tocado Sacarla adelante solita ¿Y no has tenido otra pareja? No O sea De vivir con alguien Y así No Como que ha sido Mi prioridad Mi trabajo Y mi hijo No, que además Esa responsabilidad Es súper grande No hay tiempo para más Tú eres directora De policía turística Sí El tiempo de la policía municipal Fue totalmente absorbente No me puedo arrepentir Porque creo que hicimos Una gran aportación Pero sí sacrifiqué mucho El tiempo que yo le debía Y le tenía Sí, es muy absorbente Haber dedicado a mi hija ¿No? Sin embargo, bueno Y te tocó movilidad En tiempo de campaña De transporte Es la que regula El transporte Bueno En Quintana Rolio En Quintana Rolio En Tiempo de pandemia ¿Qué dije? ¿Campañas? Es que me proyecté En Tiempo de pandemia Bueno Este tuvo que hacer campaña También En Tiempo de pandemia En Tiempo de pandemia En Tiempo de transporte Siempre es difícil Y en pandemia Fue más Hacer un poquito de cultura De la salubridad La sanidad En el tema Del transporte De las aves El cubrebocas Fue un proceso largo Pero se logró Creo que sí se logró En la medida de lo posible Y sí ¿Tú no estás a pilar A ningún partido político? No No, no, no ¿Y tú renunciaste formalmente Al PRI? Sí, exactamente A la dirigencia Y al partido ¿Te dolió? Digo, sobre todo Porque eras dirigente Lo hemos platicado antes Yo creo que Fueron casi 20 años Que me dediqué al partido No se dieron las oportunidades Y hubo No me gustaron muchas De las decisiones Que tomaron A nivel nacional Por eso Creo que mi ciclo Era Era inminentemente Fue imposible seguir ¿No? O sea Ves Ves que no hay Un proyecto Para Pues para Si estás en un partido Es para ganar Claro Entonces cuando ves Que las decisiones No favorecen Pues bueno Tienes que Cerrar la página Cerrar el libro Y abrir otro Y continuar tu proyecto ¿No? Hacia Claro Claro Eso no quieres llegar Oye Hablando de ese tipo De cosas extrañas ¿Ustedes creen En los extraterrestres? Yo si tengo Una idea De que si No somos los únicos Estamos en este universo Yo creo que si tenemos Compañeros Que eventualmente Rubén puede ser clonado Por ejemplo Yo creo que es Tan grande el universo Que debe haber algo ¿No? No lo hemos visto Pero pues es muy difícil Que nada más Seamos los únicos Además el tema Ha ido creciendo Bastante ¿No? O sea Para nosotros Por ejemplo En nuestra época Lo único que escuchábamos Era Jaime Magusano Ajá Y hoy Hoy por hoy Ahí Muchísima Gente Científicos Y no científicos Este Influencers De todo tipo Que te hablan De cosas De esta índole ¿No? Sí Sí Yo creo que Si hay otros planos Hay otros ¿Tú que serías? ¿Draconiano? Bueno No sé muy bien Cuántas razones Estás muy peluda A lo mejor Vienes del mono Pero yo creo que Sí hay que estar abiertos A que en algún momento Se puede encontrar Algo en otro En otro planeta ¿No? Visitas O algo así ¿No? Te imaginas En un momento En el parlamento Tú y Viviane Teniendo que decidir Leyes Para regular La estadía De los extraterrestres En Cancún Yo creo que ser inclusivos Y sería un choque Muy social Muy fuerte ¿No? Ojalá O que descubras Que una de las candidatas Gobernador Yo creo que Yo creo que ser inclusivos Y que Hay espacio para todos Y creo que Hay que dar oportunidades ¿No? Mejor traen ideas Sí, claro Yo también eso pienso Crí, crí Crí, crí Ya, ya nos pusiste A pensar así Como que No se trata de pensar Sí Oye ¿Y cuál fue su aventura Más Más Este Interesante Cuando eran chavos? Yo tengo la misma ¿Interesante? Me refiero Más alocada Más de chavos Más así Esportábamos muy bien No No puedo creer eso Sí, cómo no Éramos bastante Yo era muy dedicado Al deporte Sí Yo también Seis La temporada De fútbol americano Son casi seis meses Y después Nos metían A entrenamiento El gimnasio Y todo lo demás Entonces la verdad Es que sí ¿No que hiciste locuras? Pues Casi no De chavo no Incluso Yo no De Casi hasta los Diecinueve años No tomaba No fumaba Fue que en la universidad Ya Pues Empiezas a salir Un poquito más ¿No? Ya que no tenía No fue del deporte Pero este Realmente de chavo Casi siempre fue Sí Dedicado al deporte Y ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienes dos ¿No? Tengo una nena De seis años ¿Sólo una? Solo una Yo no sé por qué Publicar No, mi hija Digo Mariana ya no quiso Tener otra Entonces La casa no la fábrica No, está bien Está bien De seis años De seis añitos Híjoles En la edad En la que pregunta todo Y te corrige de todo Sí, sí, sí Bueno, está en kinder Va a entrar a primaria Y bueno, es mi adoración Es mi todo Es mi motor Sí, los hijos Sí, los hijos Obviamente siempre van a ser Nuestra adoración ¿Verdad? Siempre Siempre Y esta etapa Que estás viviendo Ahorita con ella En donde estás Muy ocupado También No extrañas Mucho El hacer Sí, bueno, lo que más duele Es que llegas y te dice Papá, no te vi para comer Papá, puedo ir contigo El trabajo Y pues bueno Generalmente Estás ocupado Estás deteniendo A muchas personas Y tiene sus actividades Propias a ella Sí, sí, sí Bueno, que ella Es igual Súper deportista Salió más a mí ¿Qué hace ella? Hace fútbol Básquetbol Hace ballet Y hace karate Ah, mira qué bien No, sí Yo también me mantuve Muy ocupado A mis hijos Y tú A mí también También fútbol Es tú, no Bueno, principalmente Básquetbol También le hace El voleibol Es bueno En los deportes Y sí O sea Y es que mira El deporte es el que desarrolla El cuerpo De los niños Y te da disciplina Y te da muchas cosas Yo mido unos 70 Yo soy el más alto De todos mis hermanos Y mis papás Y tengo la medida promedio Del, digamos Del ser humano Del mexicano Del hombre, ¿no? Mexicano Mi hijo ya me rebasó Ya mido Creo que un 80 Pero porque ellos Desde muy pequeños Yo los metí a hacer deporte Igual Artes marciales Fútbol E incluso ajedrez Él tomó clases de ajedrez También desde muy pequeño O sea Creo que eso es lo que Ese es nuestro verdadero legado ¿No? Claro No, es lo que te digo Todos los deportes Le dan a la juventud A los niños Disciplina Y les da Bueno Si tienen buenos Buenos coaches Muy buena psicología Del deporte Y eso los impulsa No solo en eso Sino en muchas áreas De su vida Y además El ocio Del vicio Yo creo que eso es importante En las etapas tempranas El estudio Y del deporte Creo que es fundamental Para que los niños Se desarrollen De manera correcta Van a entrar una etapa Ustedes No les han dado la constancia Todavía ¿verdad? ¿O ya se las dieron? No El IECO Ahorita está entregando El gobernador Ya entregaron El gobernador Van a entregar Las de diputados Que curioso ¿no? Porque finalmente Los diputados Entran primero Que el gobernador No sé por qué Pero bueno Así es el IECO Este Bueno Pero bueno Yo espero que seguramente Si se las den Y Van a entrar una etapa En donde Pues obviamente Su vida Va a cambiar Y yo creo que hay Dos cosas Que se tienen que Preguntar forzosamente Como hemos dicho Que les tengo que preguntar Una De ellas es ¿Tienen miedo A lo que viene? Porque son Ustedes no saben Ellos son Candidatos de su partido Y posiblemente Lo sean Ya una vez Que les entreguen La constancia El IECO Candidatos a diputados Pero todavía no está No es el tema Toral De esta entrevista Pero yo creo que Para cerrar la entrevista Si vale la pena Hacer esas dos mensajes Tienen miedo A lo que viene A perder o ganar Y la otra es Que tan orgullosos Están de lo que De lo que han hecho Con eso cerramos La El programa ¿Les parece? Primero las damas No Miedo no Este No La verdad es que no No es una emoción Que yo la tenga Tan familiarizada Te debo ser honesta Me he desarrollado En ambientes hostiles Y en ambientes peligrosos Y no creo que Una campaña lo sea No creo que Este medio lo sea Creo que Siempre cuando eres coherente Con lo que piensas Haces y dices No puedes tener miedo Yo creo que Esa ha sido Mi ruta Desde siempre Y Estoy Súper orgullosa De verdad De los resultados Que he tenido De la persona que he sido Y del ejemplo que he dado Y con eso es suficiente Y con eso es suficiente Para mí Espero poderlo transmitir A la gente Claro, pues Rubén Pues bueno También parte de lo que dice Vivian Yo creo que es importante En mi caso Nos hemos preparado Durante casi Veinte años Participando en la función pública He sido participante De partido De campañas No tienes miedo Y no Miedo, temor No Al contrario Yo creo que Echado para adelante Nos hemos preparado Para este momento En otras ocasiones Lo buscamos Y no se dio Y yo creo que es Para mí es un honor Poder participar En una oportunidad Que por fin se me da Y que De llegar En este caso Al congreso Pues tenemos Muchas ideas Y mucho que aportar Y creo que Pues la participación Es echado para adelante Con todas las ganas Y metiéndole Al cien Excelente Pues bueno Estimados Televidentes De Cancún Channel Y Contra Punto Noticias Esta fue una visita Un cotorreo Entre Pues un servidor Con mis amigos Rubén Treviño Y Vivian Castillo Vivian Castillo Y Rubén Treviño Y pues como les dije La idea Era cotorrear Nos vemos pronto